Junto a Javier Herrera, entrenador de esquina Fodaput, preparando el juego para el próximo domingo ante Artorcha de Salada. Javier. Sí, que tal, buenas noches. Bueno, ya preparando el equipo, todo lo que vamos a preparar para el partido del domingo y ajustando un poco sobre las correcciones de los partidos pasados y con mucha expectativa de poder jugar otra vez local con nuestra gente y poder conseguir un buen resultado. Javier, un muy buen juego ante Juventus, ¿no es cierto? El sábado pasado, ¿en qué va a pasar tu trabajo este domingo? Sí, creo que el partido de la semana pasada fue un partido muy bueno. La diferencia de tres puntos, la diferencia que en el básquet no es nada y llegamos con la posibilidad de la última pelota de poder empatar el partido y bueno, son situaciones del deporte, así como nos tocó el partido anterior ganar con la última pelota. Pero por eso hay que ser muy objetivo en el análisis para saber que no confundirse en la victoria y tampoco en la derrota, ponerse muy, digamos, desanimarse, porque creo que es un gran partido. Luego vamos a ajustar un poco el tema defensivo, tratar de estar un poco más atento para defender el tema del rebote defensivo, que en momentos claves perdimos algunos rebotes y cometimos unas faltas que, por ahí un poco de falta de concentración nos costó muy caro después. Y tratar de un ataque, de mejorar un poco lo bueno que ya venimos haciendo y tratar de ir también un poco subsanando algo que es una realidad que nos falta nuestro conductor natural, que es Eduardo Sá, que por ahí pareciera que no se nota a veces fue el juego, pero es algo que nosotros tratamos de cubrir con otros jugadores, pero bueno, indudablemente que es una baja importante para nosotros. ¿No va a poder estar este partido tampoco? No, todavía no, está recuperando. Yo creo que se decidió por ahí, por respetar un poco más los tiempos de recuperación para que no sea después más complejo y que tratamos por más partidos. Entonces capaz yo creo que va la semana que viene ya están conseguiendo entrenar nuevamente a la par de sus compañeros. Pero bueno, la verdad que tuvimos respuesta de otros jugadores que creo que va a ser un poco lo que tratamos de optimizar dentro del trabajo de la semana. El resto del plantel, Javier, cómo está, anímicamente después de esta derrota, porque hacía mucho tiempo que Jóbal no perdía, ¿no? Anímicamente, bárbaro, muy bien, muy bien. El lunes hubo una charla, digamos, una especie de evaluación del partido y todos opinaron desde su punto de vista y todos están de acuerdo que fue una cuestión del resultado. Como se dijo, que esto es deporte, que el otro equipo es un equipo que también viene muy bien en la competencia local de corriente, que tiene que estar armado hace mucho tiempo y bueno, no pasa más que un partido perdido. Anímicamente está muy bien. Como usted dice, la presencia de entrenamiento es el clima de trabajo que se trabaja muy intensamente y sin perder tampoco la armonía de compañerismo entre los jugadores, que es muy importante. Así que yo creo que estamos bien fuertes en la cabeza para el partido que viene. ¿Tenés algún conocimiento del equipo de Barrac, perdón, de Antorcia, Javier? Sí, Antorcia, bueno, que tiene más fuertes jueves, justamente contra Cecilia Tach. Tienen dos o tres jugadores que son los más importantes, entre ellos Martín Fernández, que es un jugador que también jugó mucho con el federal, que tiene gran trayectoria al baje de corriente. Y también, bueno, una esquinensa como Christian Rauch, que está jugando en Antorcia, que también están muchos goleadores. Así que, básicamente, son los hombres donde más goleos suelen tener los partidos. Así que, yo creo que va a ser un lindo partido atractivo y sabemos lo que va a hacer, que nunca da por perdido a nadie, que va a plantearle partido a cualquiera, sea quien sea el que viene acá. Bueno, Nicolás Galarza, uno de los baluartes de Estina Fogatut, preparándose con todo para el partido del próximo domingo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Vos y a toda tu audiencia? Sí, la verdad que sí, estamos entrenando bastante fuerte para poder ganar el domingo, ¿no? Nico, después de la derrota ante Juventus, un comienzo bastante flojo de Estina Fogatut, terminaron haciendo un muy buen juego, ¿no? Sí, la verdad que sí, en los tres juegos tuvimos un comienzo flojo, una desconcentración del equipo, estamos trabajando en eso para poder revertir eso en el próximo partido. Y sí, la verdad que sí, hicimos un buen juego, un tercer cuarto muy bueno, defendiendo bien, y bueno, no lo pudimos cerrar, y en realidad por suerte no se perdió por mucho, ¿no? Ahora, Nico, en estos días, ¿en qué están basando su trabajo para enfrentar a Antorcha, como decíamos, el domingo? Como te decía, el profesor, el profe Javier, nos está inculcando mucho en el tema de la concentración del primer cuarto, de ajustar mucho la defensa, los cortes, y bueno, vamos a tratar de, creo que el viernes vamos a ver cómo, qué jugadores tiene Antorcha, en qué se basa su juego, que más o menos creo que ya sabemos, y bueno, tratar de trabajar en eso, ¿no? Antorcha es un equipo que está último en la zona, en el grupo uno de esta liga provincial, ¿eh? Sí, los números dicen eso, pero en el juego, yo estuve mirando el partido contra Atletico de Mercedes, ellos ganando el partido, tienen tres posesiones y erran las tres, y Atletico gana en suplementario, o sea que es un resultado más que mentiroso ese, podían estar punteros tranquilamente, así que todos los partidos se ganaron ahí, se perdieron ahí, ellos están casi todos en igual de condición, igual que nosotros, como yo les decía a los chicos y nos hablábamos, ahora vamos a corriente, y tenemos la suerte de ganar por cuatro y quedamos arriba de ellos, ¿no? Bueno, Nico, teniendo en cuenta todo eso de lo que vos estás comentando, va a ser un duro partido otra vez para Fóbal, ¿no? Sí, el provincial en sí es duro, el año pasado hubo 14 equipos, de los cuales clasificamos entre los ocho mejores, y este año creo que de los ocho equipos, siete, somos muy parejos todos, todos nos podemos ganar, como ya se vio, y así también podemos perder, así que bueno, trabajar en eso, y tratar de ganar de local, que es lo importante, ¿no? Bueno, Nico, que tengan muchísima suerte el domingo, que ganen el partido, y muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos, y bueno, como siempre es un plus más la gente de Spina que acompaña, así que los invito a todos a venir el domingo, ya se va a saber la hora. 20 y 30, 20 y 30. Bueno, 20 y 30, contra Andorcha y Salada, acá en la cancha de Santa Rita, lo esperamos a todos para alentar a Fóbal, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.